muy bien play señores yo quiero yo quiero que simplemente simplemente ustedes comiencen a contar conmigo la fiesta de santa marta apenas empieza ya le dimos inicio el lunes hoy es miércoles contamos uno verdad 2 seguimos contando y falta bro cuántos animales falta por llegar faltan 77 animales todavía hay animales todavía o crean seis cuerpos mamacita señores van 33 verdad contamos 4 5 6 vayan contando 7 8 9 10 y en exclusiva vienen por ahí ustedes escucharon contamos 10 ya van 10 verdad dime bro empántame esto aquí para yo pasar ahí vienen más animales por ahí ya contamos cuánto contamos nosotros nosotros contamos van 10 verdad mira todo esto señores miren aquí 10 11 12 13 14 15 16 17 con los con los con los chivilitos y vienen llegando más santa marta 2019 lo que no se hizo en el 2018 se va hacia ahora en el 19 recuerden están todos invitados viene un camión por ahí full con más animales eso es para que ningún ser diga no usted no me dio no 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 hasta lo que desde donde usted ven que hay coden como le dicen es porque hay bryan dime algo marito estamos aquí donde mamá como llama cuando se diadura y aquí mira es de todas y señores pavo 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 guinea gallina puerco señores hemos contado 10 verdad contamos 10 mírenlo ahí que no es que estamos en vivo todo el que falta todo el que no ha llegado que frene que aquí todo el mundo va a ser bienvenido aquí no no estamos en guerra no estamos de que en vaina de que no 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 después de todo el mundo vamos a apoyar la causa de mamá que hay que frenar hoy viene hoy vienen la gente de 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 vamos a dejárselo en inclusiva la gente de la romana tívense la gente de la 32 provincia tívense estamos con mamá dos mil diecinueve bro rompiendo rompiendo la tía que te iba a hacer lo de ella tenemos aquí la señora jacobo estamos con mamá la indominable estamos con mamá estamos activos señores todavía faltan cuánto faltan bro dijiste faltan siete todavía y ahí mal contado mal contado conté como quince entre animales sin contar la gallinita se lo voló lo vaina que hay ahí vainas reales mira hay uno dos tres cuatro cinco seis siete toros hay ahí en el patio no 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 eso 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 es eso es por día y eso vamos a ver cómo lo hacemos en una semana porque mamá dijo que hasta hasta el domingo pero todo el mundo para nadie un secreto que los seres son los que saben así es que mi gente frenen que hoy vamos a prender esta vaina en candela oye pero no 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 la gente de santo domingo la gente de boca chica la gente de san luis la gente de guaymate cacata maldalena todo el que quiera llegar que venga la gente internacionales frengan de mamá que aquí hay para todo el mundo vamos a apoyar esta causa mirenlo ahí miren uno dos tres cuatro cinco seis siete miren miren otro allá metido donde está escondido allá y allá de ese lado también hay otro más y todavía falta entonces vamos vamos a romper lori compra un pasaje y ven que todo da para todo el que tiene los cachos un buen si si esta vaina da para todo ay 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 mi madre estamos activos mi gente si es que hoy no dejen de venir frenen aquí donde mamá la fiesta sigue es real vamos a apoyar mamá ya te saben a partir de las cinco de la tarde estamos activos a partir de las cinco estamos activos vengan en familia puede venir hijos, niños, chiquitos, convalescientes tú el que quiera venir que tú una vaina de amor, paz y bendición espiritual aquí nadie está en problema y recuerden domingo culminamos con gaga todavía no ha entrado el petró pero ya creo que de hoy a mañana comienza y nada estamos haciendo la obra aquí como debe ser mamá por un lado remodelando y ya tú sabes Miguelina la gente de San Pedro a ustedes aquí lo esperamos a todo el mundo de San Pedro la gente de Esperanza la gente de los Andes la gente de Quiqueya miren a mamá 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 tú sabes que nosotros vivimos preocupados aquí con la gente de Gueto cuéntanos miren la cumpleañera no, todo el mundo sabe todo el mundo sabe que tú estás fajada de Santa María miren como veo en los pobres estoy comiendo muy maíz pero estoy comiendo tengo acá toda la vida en el maíz andale pero hay que servirle a los misterios correctamente y para uno poder canalizarse yo que tengo mis planes de que me van a canalizar que voy a ser una varona del temente oh gracias misericordia tengo que hacer algo así no, bulto cuéntanos cuéntanos invitando a la gente y viendo para que la gente se animen y puedan venir esta noche a romper como se debe esta causa es de todo el mundo ya nos dieron la luz que vienen un saco de puerco para acá no, bulto mi gente ya ustedes escucharon vengan a apoyar la causa esta vaina sigue vengan a comer carne vengan a comer carne también la gente traigan su funda oye una nota traigan funda señores esa carne para darla la gente vengan a buscar carne aquí donde mamá que aquí hay carne por pila vengan a buscar su carne con funda vengan con su funda y su vagina que no dejen de venir con su funda que mamá le va a dar carne bueno pues ya ustedes saben mi gente los quiero a todos Santa Marta de Nueva York te saludan quien es mamá mira mamá ahí ese es mamá señores estamos en vivo ustedes saben que en vivo hay muchos huevos y muchas vainas bendiciones a todos lo espero esta noche se despide este servidor Giovanni Gueto síganos en Youtube que toda esta fiesta y toda esta vaina la estamos pasando para Youtube síganos apóyennos rompe